Aquí comienza la columna vertebral de la UDE, el espacio de la Universidad de la Empresa, todos los miércoles, en estado de situación, de Radio Oriental, 770 AM, con la conducción de Neri Pinato, la columna vertebral de la UDE, entrevistas y noticias, la actualidad de nuestra universidad, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Estamos en el espacio de la Universidad de la Empresa, hoy con el contador Mario Vázquez, director de la sede de la hermosa ciudad de Colonia del Sacramento, de la UDE. Los saludamos, contador Vázquez, un gusto tenerlo aquí en estado de situación. Buenos días, un gusto tenerlo en la audiencia, un saludo y muchas gracias por convocatoria. Cuando se habla de descentralización, que es un discurso de hace mucho tiempo, de nuestros políticos generalmente, en un país muy centralizado y macrocefárico como el Uruguay, la importancia que una empresa pionera y top en la formación de nuestros gurises esté en la ciudad de Colonia, creo que se comenta por sí sola, ¿no, contador? Sí, exactamente. La verdad que la descentralización de los estudios universitarios ha sido un gran avance para todo el interior del país, especialmente para Maldonado y para Colonia, que en Colonia la sede tiene 12 carreras completas, es decir, se inician, terminan acá en Colonia, desde el año 2013. Tenemos hoy por hoy muchas generaciones recibidas completamente en nuestra sede, de contadores, de contadores, abogados, escribanos, en la parte de diseño gráfico, hay muchos egresados ya, este año egresaron los primeros también ingenieros licenciados en informática, y por supuesto los egresados de la Facultad de la Salud, que ya es una segunda generación que se está recibiendo en Colonia. ¿Ciencias de la Salud todavía no tienen en la sede de Colonia? En Colonia sí tenemos cinco facultades en Colonia, la Facultad de Ciencias Empresariales, la Facultad de Abogacía, la Facultad de Diseño y Comunicaciones, la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias Jurídicas y la Facultad de la Salud. La Facultad de la Salud lo que tenemos es la licenciatura en fisioterapia, la licenciatura en imaginología y la licenciatura en enfermería. Yo les decía que fisioterapia fue la primera que inició en el año 2019, y ya tenemos egresados de acá de Colonia. Interesante, ¿no? Y el hecho de que esté en una ciudad de Colonia, con costos operativos y funcionales para cualquier familia que no viva, por supuesto en el lugar, mucho menores a los de Montevideo, facilita que familias, digamos, de clase media puedan aspirar a que sus jurises tengan una formación de excelencia, como la pueden tener en la UD, contador. Sí, justamente es uno de los objetivos de nuestra sede y de la UD, mantener a los estudiantes en Colonia, bueno, que queda, digamos, estudiar en su lugar, con sus amigos, en no desarraigar al estudiante de la familia. Eso se ha logrado con mucho éxito en todos estos años, viendo, digamos, el crecimiento que ha tenido la sede, y cada año se intenta incorporar nuevas carreras para ser atractivas para los jóvenes. Y sí, es una gran ventaja tener acá en la ciudad la Universidad de la Empresa, no sólo para los estudiantes de Colonia, sino también de los alrededores de toda su zona de influencia. Usted recuerde que el departamento de Colonia tiene muchas ciudades de mediana dimensión que se acercan, digamos, a Colonia, se alojan en nuestro... Los estudiantes se alojan en nuestra institución, que tiene un piso completo para arriba de 100 estudiantes, pagan muy poco, digamos, es una oportunidad que se les da. Y, bueno, es un lugar de fácil acceso entre la cantidad de sedes, que de localidades cercas que hay, tiene, digamos, es un centro turístico, un polo de desarrollo de la región. Yo creo que es sumamente importante que la Universidad de la Empresa esté instalada acá en Colonia. Sí, y hay un dato también que la inmensa mayoría de los uruguayos no lo toma en cuenta, que vas a mirar un mapa, y uno ve que la ciudad de Colonia, en Sacramento, está mucho más cercana a Buenos Aires, con más de 10 millones de habitantes, que a la puerta capital de nuestro país, Montevideo. Esa cercanía geográfica con un centro poblacional tan enorme, contador Mario Vázquez, ¿condiciona también los procesos formativos en cuanto a posibilidades laborales? Mire, la Universidad se nutre, en muchas ocasiones, de docentes que vienen de Buenos Aires, con una especialidad de excelente calidad académica, que nos permite a la UDE tener abierta esa posibilidad, que de repente hay especialidades que no son tan fuertes de este lado del río, por decir así. Y sí, es verdad, desde el punto de vista laboral, no sé si los estudiantes tienen una salida a Buenos Aires, puede ser, sí, como no. Lo que sí tiene salida laboral es acá, en nuestra ciudad, en el departamento, por los convenios que tenemos con muchas empresas, en las que se hacen pasatías, o estamos continuamente en contacto con estudios profesionales, con las instituciones de asistencia médica privada del departamento, que estamos haciendo, así como hacemos prácticas para el estudiante, también son opción para salida laboral. Así que la salida que tiene el estudiante o el egresado de la UDE está, digamos, dentro de una bolsa de trabajo que estamos continuamente completando y acercando ofertas laborales de empresas que tienen, digamos, un convenio, o se acercan por los piden egresados de la UDE, digamos, es una cosa que se ha logrado en los últimos años. Sí, lo voy diciendo que para Colonia, el año que viene, vienen inversiones muy fuertes, especialmente en el tema del tránsito fluvial, la empresa Bukebus, una de las dos empresas que opera Colonia, va a tener el barco eléctrico más grande del mundo, con capacidad para 2.300 viajeros. Es verdad. Va a generar un impacto económico en la ciudad de Colonia, que seguramente la UDE sabrá formar también a los muchachos que quieran ser una empresaria, ¿no? Pero me pregunta Abel si junto con la formación curricular de las carreras se forman también a los muchachos en algo que es cada vez más en un mundo que se volvió una verdadera aldea, no sé si. En el tema de los idiomas, contador Mario Baje, él plantea si se forma en alemán, en árabe, en chino, mandarín, amende la formación curricular en las carreras obvias, ¿no? También junto con las carreras viene formación en idiomas que se están imponiendo en el mundo del negocio, amende el inglés, que es el idioma universal, como el chino, mandarín, el árabe y otros idiomas similares. No, la verdad que la única carrera que tiene un ámbito digamos que incorpora el portugués es abogacía. El resto, digamos, también inglés técnico que de alguna manera es, como dice usted, un idioma universal. Pero esto desde el punto de vista técnico. Pues no hay algo más amplio en cuanto al lenguaje. Néstor me dice que es de la ciudad de Tranquera, que es bastante lejos, Colonia, ¿no? En Rivera, si todas las carreras son presenciales o mayormente se pueden hacer a través de la aplicación del Zoom, por ejemplo. Las carreras... Ahí tenemos carreras presenciales y carreras semipresenciales. Las carreras presenciales, las únicas, digamos, que son semipresenciales son las de la licenciatura en diseño gráfico, el técnico en diseño gráfico y el semipresencial es también la licenciatura en informática. Es decir, eso ya está, digamos, armado y autorizado por el MEC, que sean así. También hay algunas materias de algunas carreras de las otras facultades que tienen alguna materia virtual, pero en general toda la gran mayoría de las clases son presenciales acá. Dardo, y con esto lo voy despidiendo, contador Vázquez, de San José de Mayo, o sea, la capital del departamento de San José, y tengo una hija llamada Adriana, termina el liceo este año en la orientación biológico. ¿Qué me aconsejaría el rector de la UD Colonia para su futuro en estudio? ¿Qué le puede aconsejar a usted a esta chica o a este padre, el contador? Sabe que le oigo muy bajo el rector. Es un oyente de la ciudad de San José de Mayo de nombre Dardo que nos dice que su hija está terminando este año el liceo en la orientación biología y ¿qué podría aconsejarle a usted estudiar ahí en la UD que pudiera tener una inserción laboral fuerte, digamos, posible? Sí, sí. Mire, acá con cualquier bachillerato, digamos, puede ingresar en cualquiera de las carreras que se editan acá. A los que, por ejemplo, ingresan en empresariales para estudiar contador e hizo biología, se le hace, digamos, un nivel en primeros meses de equiparación para incorporarle la parte de matemáticas en ese caso que no tenga. Por otro lado, si hizo economía en el bachillerato de economía y quiere ingresar en la facultad para estudiar fisioterapia, bueno, se le hace una nivelación como otros chicos del grupo seguramente para en aspectos de de anatomía digamos, para que vaya para que no se para que se vaya nivelando el el grupo. Es decir, que él puede digamos, elegir cualquiera de las carreras que se editan acá en Colonia independiente del bachillerato. Claro, tiene que ver lo que le gusta, ¿no? y para que la pregunta yo lo invito a ingresar en la página web de la UDE ahí en en un botón aparece Campus Colonia y ahí se le detallan todas las las carreras y cursos que se editan acá y se va abriendo cada cada botón se le despliegan las las materias etcétera que cada año tiene. Así que uno puede investigar en la web y ver qué le gusta a los estudiantes en alguna materia más facilidad es bueno me gusta esta vamos a estudiar esta así que por ahí los invito a ingresar a la página ahora. Contador Mario Vázquez director de la sede Colonia de la Universidad de la Empresa le agradezco mucho su presencia hoy en estado de situación pero un placer un gusto y el agradecido soy yo para poder difundir todas estas actividades que nuestra universidad tiene en Colonia y bueno será hasta cuando se lo dispongan un gusto así pasó la columna vertebral de la UDE el espacio de la Universidad de la Empresa todos los miércoles en estado de situación de Radio Oriental 770 AM con la conducción de Nery Pinato la columna vertebral de la UDE entrevistas y noticias la actualidad de nuestra universidad Universidad de la Empresa tu carrera tu futuro tu carrera Gracias.